Ahí está. Vamos a ver quién se conecta. ¡Hola! Vamos a esperar a nuestra invitada especial del día de hoy. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bienvenida, Miriam. Bienvenida, Gabriela. Hola, Chino. Que no me sé tu nombre, pero dinos tu nombre. Hola, Blanca. Bienvenida. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se sienten? Yo ando un poco contracturada de esta parte de aquí. Vamos a esperar a que se conecte a nuestra invitada especial, que, neta, he estado esperando este día porque quiero que me dé unos tips porque esta mujer tiene máster, doctorado en esto de las mudanzas. Vamos a ver quién más se conecta. Vamos. Me quise conectar un poquito antes para que se fueran conectando más mujeres. Bienvenidas. Bienvenidas a todas las que van llegando. Bienvenidas. Ahora sí, ya. ¿Listas? Bienvenidas a todas las que van llegando. Bueno, ¿cómo va su día? Bueno, su tarde, su noche. Para mí apenas son las siete de la tarde, que ahora son para ustedes en este momento. Vamos esperando a que se conecte la Bromilia. ¡Hola! ¿Cómo vas? ¡Qué guapa! Muy bien. Igualmente. Pues bueno, empezamos entonces de una vez. Bienvenidas a todas las que se van conectando. Y buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del país en el que nos están viendo. Pues les presento a nuestra invitada del día de hoy en Cuéntame tu Historia. Es Laura Emilia. ¡Bienvenida! Hola, qué linda Amelia. Muchas gracias por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Y pues para las que no me conocen, yo soy Laura Emilia. Estoy casada, tengo cuatro hijos y actualmente vivimos en Costa Rica. ¡Guau! Ya van a empezar a decir que siempre digo guau. Pero es que yo tengo dos niños. Y bueno, una de tres años y una de seis años. Y me ando volviendo loca. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hiciste con cuatro hijos? Pues así. Y quería cinco, imagínate. ¡Oh! Ahí, el hombre no se dejaba tanto. Pues bueno, quisiéramos saber que nos contaras cómo fue tu proceso cuando llegaste. ¿A dónde fue la primera parte en la que te mudaste? Pues mira, mi experiencia empezó como desde el 97. Cuando Enrique aplicó para estudiar una maestría y lo aceptaron. Y entonces nos fuimos primero a vivir a Boston. Esa fue mi primera experiencia porque en mi caso personal, pues yo viví en casa de mis papás hasta el día que me casé. A lo mejor mucha gente ya tuvo una experiencia que fue a la universidad, que vivieron en otros lugares. Yo no. Yo tenía una vida muy feliz, una infancia muy linda. Viví y nací en la misma casa hasta el día que me casé. Y entonces, pues cuando nos casamos, luego nos mudamos a una casita. Y ahí fue cuando Enrique empezó su aplicación. Y nuestro primer cambio fue a Boston. Entonces, ahí, pues, ¿qué es lo primero que me dijeron? Ay, te vas a ir a vivir a Boston y tu marido va a estudiar una maestría. Pobrecita de ti, vas a ser la viuda de Harvard. Y realmente la vas a pasar sola y súper triste, de veras, pobre. Bienvenida a la vida de las viudas de Harvard, ¿no? Ese era como él. Y yo, pues, pues no, yo la verdad nunca me sentí eso, nunca me identifiqué con esos pensamientos. Y si no, todo lo contrario. Entonces, ahí yo creo que, no sé, mi instinto me ayudaba. Y lo que hice fue integrarme en todo lo que había que me diera algún valor agregado, que me llevara a conocer a alguna amiga más. Había un club dentro de la escuela que se llamaba el Club de las Partners Club. Y se llamaba Partners porque había esposos y había esposas y había gente que no estaba casada. Entonces, eran partners. Entonces, entré ahí a ese club y empecé a conocer a todas las latinas y más amigas. Y me dice la chava, oye, ya va a haber elecciones. Ella era la encargada del International Coordinator. Y me dice, ¿por qué no te postulas? Y yo, ¿postularme para qué? Pues para que tú seas la International Coordinator. Y yo, no. Y mi inglés, pues, era muy machacado, no era muy bueno. Yo tenía una escuela de monjas y mi inglés era una hora diaria o 45 minutos de inglés. No era más que eso. Pero siempre en todos estos lugares a donde he llegado, siempre tenía una persona como Bridget ahí, que ella era una austriaca, que me decía, ándale, métete a hacer esto. Y como hoy, o sea, lo hacía con miedo, pero lo hacía. O sea, me daba esa cosa de, ay, yo no sé cómo le voy a hacer, pero pues lo hacía. Y entonces, pues, me postulé, gané y ahí hacía actividades para las no americanas, digamos. Porque no era lo mismo que tú llegas a un país donde no es tu lengua nativa el inglés y empiezas a hablar así como con las americanas. Y las americanas hablaban un inglés muy fluido que yo era como, ¿qué? Y no era lo mismo hablar con una italiana o con una francesa, inglés, porque era más lento y las palabras eran diferentes que con una americana. Sí, te entiendo. Entonces, todas estas foráneas que les ha pasado eso, pues a lo mejor se identifican. Y entonces, bueno, mi actividad ahí era organizar eventos mensuales para tener una actividad y hacía concursos de postres. Entonces, iba a Crate & Marit y compraba un platón muy lindo, invitaba a los esposos e invitaba a todas estas mujeres, hacían un postre, ellos eran el jurado y la que ganó se llevaba el plato, por ejemplo. O hacía actividades de presentaciones de países. Entonces, hablaba con las francesas, oye, nos haces una presentación de tu país y puedes cocinar un poquito y nos enseñas. Y esas eran como las actividades que hacía. Y hablando a eso, pues siempre trataba de hacer algo más. O sea, me metía a todo lo que había, pues éramos estudiambres. Entonces, el presupuesto no era muy extenso, ¿no? Entonces, todo aquello que era gratis por medio del facility de la universidad lo tomaba. Entonces, oye, hay un bus a cierta hora que te lleva y te trae, lo usaba. Oye, hay unas clases de natación en el campus de allá de no sé qué, que son gratis para... Pues sí, iba a las clases de natación. Y, oye, que va a haber esta charla o estas clases de pintura en el museo, no sé qué. Y iba a las clases. Entonces, trataba como de integrarme a todas esas cosas que me daban como un poco de ocupación. Este, no, no teníamos niños en ese entonces. Y este... Y no me trataba de identificar con aquello que me habían dicho, ay, vas a ser la viuda y pobrecita de ti, de veras tú, ¿no? La verdad que no. Este... Y eso fue ahí como lo que trabajé un poquito ese tiempo que estuvimos viviendo ahí cuando Enrique estuvo estudiando la maestría. Ahí conocimos amigos de todos lados del mundo y tenemos la dicha de seguir en contacto con todos. Hace un año fuimos ahora a la reunión de 20 años de graduados. Maravilloso. Te puedes reencontrar con toda esta gente que, pues, empieza a ser como en ese momento fue tu familia, porque eran con los que convivías y, pues, actualmente están ahí siempre, ¿no? Entonces, vas como teniendo esa convivencia con otra gente y vas aprendiendo de sus culturas y todo eso. Después regresamos a Monterrey y estuvimos ahí un tiempo y ahí nacieron mis primeros tres hijos. Ajá. Y, este... Y después de ahí le dan a Enrique su primera asignación como fuera del país. Entonces, ahí nos mudamos a Guatemala. Y llegando a Guatemala, pues, la verdad es que vivimos inmensamente felices. Yo fui súper feliz ahí. Hasta la fecha yo regreso y me siento como en mi casa. Y, entonces, siempre tengo la suerte de que algún recomendado, algún amigo, algún alguien que me dice Oye, alguien está... En este caso, un amigo mío que había estudiado conmigo la prepa, tenía viviendo ahí 10 años y yo no sabía. Hasta que me dicen Oye, ¿sabes qué, Neto Castro? Tenía ahí viviendo 10 años. Y yo, no, no sabía. Entonces, le hablo y le digo Oye, nos vamos a mudar para allá. Y la reconexión y qué buena onda. Y aquí los esperamos y en lo que les pueda ayudar y todo. Entonces, yo lo que hacía es que cuando íbamos a... O sea, nosotros teníamos este apoyo de una persona que nos llevaba a ver casas y nos iba ubicando. Entonces, yo agarraba mi libreta y apuntaba. Y le decía ¿Aquí cómo se llama? No, pues, esto se llama Carretera de El Salvador, no sé qué. Y apuntaba. ¿Y cómo se llama el condominio? No, pues, se llama el condominio Las Luces. Ok. Y apuntaba qué casa fui a ver y cuántos cuartos tenía y la zona y el precio y todo. Y luego, siguiente casa, otra zona porque al final del día era tanto que se te olvidaba. Entonces, no podías a veces mantener toda esa información. Entonces, terminaba el día, regresábamos al hotel y le hablaba a mi amigo Neto y le decía Oye, Neto, mira, me llevaron a este lugar y me llevaron a este otro y conocí este y conocí este otro y ¿cómo ves? Y como yo no vivía ahí pues yo no tenía noción de que si era lejos, si era cerca, si era céntrico, si era como qué, ¿no? Entonces, él me decía Ah, eso es como más lejos pero mira, en Guatemala en época de lluvia llueve mucho y se hace mucha humedad cuando son sobre todo las casas que están hacia arriba en carretera El Salvador. Entonces, me decía Mira, ahí es súper lindo pero cuando empieza la lluvia es una humedad terrible y eso no te lo va a decir la gente de Bienes Raíces porque ellos quieren enseñarte la casa y que tú la rentes, ¿no? Claro. Entonces, Neto, mi amigo me daba como ese feedback y finalmente llegamos ya a la decisión de escoger una casa y dijimos Bueno, esto es hicimos como una una tablita Bueno, esta casa cuesta tanto y queda como cerca del colegio y no sé qué como los los beneficios que tenía y bueno, esta otra que ya era como la reducción de la lista y dijimos estas últimas tres vamos a decidirnos entre estas tres y descartamos todas las demás Bueno, finalmente ya decidimos por una nos fuimos ahí y entonces llega este tiempo en el que pues tú te mudas pero tu homenaje de tu casa todavía no llega y estás temporalmente en un hotel Lo he vivido ¿verdad? Entonces yo llegaba al hotel y yo llegaba con estos mis tres chiquilines y súper bien entonces me daban un cuarto como conectado para tener nosotros espacio y los niños en el otro y acomodarnos y yo lo que hacía es que le decía ahí al encargado le dije va a llegar de aquí el ama de llaves o quién es aquí como el encargado no señores que necesite le dije mire yo lo que necesito es que esta mesa con cristal se la lleven y necesito que el frigobar me lo vacíe o sea aquí no tenga nada porque estos niños van a creer que todo es gratis no llévese todo y necesito aquí un mueble como cajonero porque yo tengo tres niños y tengo que acomodar como la ropa y tenerlo todo en la maleta pues no me es funcional y aquí no veo nada donde guardarlo y le hacía como una una lista de esas cosas que veía yo necesarias que tal vez me podían proveer pero ante todo esto pues no hay un no hay un manual de la mamá foránea ten te vas a ir a vivir a otro lado pues ten mira aquí está tu manual y que te vaya súper bien no pues no hay un manual no lo hay y tampoco hay un manual cuando nacen los bebés y ya nació el bebé bueno aquí está y aquí está el instructivo y el manual y esto vas a hacer no entonces pues entre instinto y entre no sé ahí me fue funcionando eso digamos entonces trataba de ver lo que sí porque si todo el tiempo ves lo que no lo vas a encontrar o sea vas a encontrar siempre el es que aquí se va a romper esta mesa y para qué me la ponen y no tengo cajones y qué incómodo el cuarto y hace frío y está oscuro o sea él no y lo que no se va a ver entonces mejor ver lo que sí y de ahí pues como tratar de avanzar entonces ahí eso me funcionaba muy bien después lo seguí haciendo y hacía este esta petición digamos de que oiga necesito esto y necesito esto y ellos me decían sí, sí en la bodega tenemos este mueble y se lo vamos a subir sí, perfecto esa mesa se la vamos a cambiar por una de madera o perfecto necesita más sillas le traemos más sillas o así como que viendo la manera de poder como solucionar y salir adelante y luego también te pasa que estás pues como un mes ahí y ya el menú ya no quieres ni saber de la misma comida que hay entonces yo a veces hablaba y le decía ay no está por ahí el chef no, sí, habla la señora fulana de tal cuarto ah sí, sí señora ya sé quién es usted pues ya me veían ahí que andaba y le decía oiga, mire es que esa sopita que usted tiene en el menú no me le puede poner como verduritas y unas este, pasta o algo como para hacerlo como un chicken noodle algo así como diferente ah no, sí señora no se preocupe y entonces pues yo hacía estas peticiones y se me daban entonces me iba funcionando así este y no se me hacía como aquello tan tan difícil de sobrellevar y decir es que estoy en un hotel y y la comida me tiene hasta acá y ya me cansé etcétera y eso es algo muy importante que tú dices porque bueno me siento muy identificada con lo que has contado hasta ahorita porque yo también llegué aquí a la universidad de Minnesota con mi esposo y era una comunidad y había una comunidad de latinos y o sea lo mismo pero lo yo lo que yo creo que a mí me faltó fue actitud algo que tú tienes actitud ante las cosas porque yo sí decía ay no es la nieve ya estoy arte ya quiero el sol y no sé qué y o sea lo que dices tú o sea cómo cómo ves las cosas o sea no me voy a poner a pensar en lo en lo que no tengo sino lo que sí tengo pero yo la neta sí gracias a que pensé de esa manera me fue muy mal o sea el pensar de las cosas negativas del momento no lo que realmente estaba viviendo el haberme cambiado el conocer a gente de todas partes del mundo y algo que te quería preguntar aquí es cómo por si dijiste que regresaste a Monterrey cómo fue eso cuando regresaste cómo te sentiste tú no sé si bueno yo en mi caso me sentía rara si regresara a vivir a México pues fueron como dos años que estuvimos en Boston un poquito más y y después regresamos y este pues no me sentí mal o o así como como diciendo ay ya como que no encajo aquí o la gente o no la verdad es que fue como que vivimos esa experiencia y nos fue muy bien entonces pues llegamos como a lo que sigue no vamos a a ver sin 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 pensar en ya pronto nos vamos a ir porque realmente fueron cosas que se fueron dando y nunca estaba con eso ay será que me vuelva a ir a vivir a otro lado y cómo me gustaría pues realmente no no era ese mi pensamiento bueno no me acuerdo así ahorita este pero lo que sí te pasa es como un poco después ya que tienes más tiempo y regresas como a a visitar o o a o a ver o a estar ahí un tiempo entonces ahí entra tu poder de decisión de decir esto esto que está pasando aquí y como vive la gente esto sí me gusta y esto no me gusta y esto lo quería seguir haciendo y esto ya no porque ya no me identificaba con eso verdad ya no ya no era funcional para mí ciertas cosas ciertas actitudes ciertos modos de la sociedad o cosas así si más o menos por ahí es tu pregunta y con bueno y sí y también quería preguntarte cómo manejaste tú el cambio de tus hijos a Guatemala o sea cómo fue ese cambio porque yo me mudé de casa y el niño extrañó o sea cómo lo manejaste tú pues ahí fue como que les explicaba porque ellos así como cómo nos vamos a ir a dónde y cómo es eso y no entendían bien entonces yo le decía mira todas nuestras cosas van a venir unos señores y las van a empacar y nosotros nos vamos a ir a vivir a Guatemala que es a llevar en unas cajas y se lo van a llevar y ahí ya lo vamos nosotros a recibir como que más o menos entendían tampoco era como que me ponía a explicarles tanto este porque ellos como que ya solos en el día a día ya más o menos entendían y luego por ejemplo cuando ya me mudé a Guatemala a mi casa pues no sé a lo mejor algunas amigas que anden por ahí se van a acordar pero así tal cual llegué hola oye pues yo me acabo de mudar y me llamo Laura Emilia y ya va a ser Halloween y pues estaba pensando si quieren celebrar Halloween en la cochera de mi casa porque tenía un garage así bien grande abierto y y pues como ves ah pues claro que se quedan así como que onda con esta chava que acá llega Ari pero me dio una pena o sea realmente me fui con la otra vecina hola oye fíjate que yo me llamo Laura Emilia y me acabo de mudar y estoy en esta casa de aquí era un condominio chiquito como unas 18 casas eran tres hermanos que cada quien tenía como que ellos vivían de sus rentas cada quien tenía como sus cuatro casas los tres hermanos vivían ahí y pues rentaban sus casas y tuve esa muy buena suerte de tener muy buenos vecinos este que se hicieron también familia y hasta la fecha nos seguimos frecuentando unos viven todavía en Guate otros se mudaron etcétera ya no viven ahí otros construyeron sus casas pero se instituyó por los años que yo vivía ahí la fiesta de Halloween era como ya viene Halloween y ya vamos a hacer Halloween y ya sabían que era en mi garage y pedíamos pizza y poníamos mesas y nos disfrazábamos y pedíamos dulces en todas las casas y eran esas pequeñas actividades repetidas que se van convirtiendo como en ciertas traiciones hoy por hoy lo hago con mi hijo el menor que tiene 12 porque ya le divierte y pedir dulces pero ahora hemos integrado el día del altar de muertos o sea el día de los muertos y como tenemos más familiares que ya no están con nosotros entonces ponemos sus fotos y hacemos el altar y hemos ido adquiriendo esas otras este actividades que que a veces no las hacíamos pero ahora las integramos como también cuando llegamos a esa escuela internacional y nos daban los días para transgiving pues empezamos a celebrar transgiving bueno empezamos también en Harvard porque nuestros amigos nos invitaban a celebrarlo y después lo empecé a hacer yo o sea lo celebro hasta la fecha pongo una mesa muy linda y hago de cenar invitamos amigos y se van haciendo así como esas tradiciones que que implementas y y las vas haciendo parte de tu vida con tus hijos porque ahí tu familia es tu marido y tus hijos si así es porque en realidad tienes muchos amigos pero tus amigos también tienen sus hijos también tienen su marido también tienen su vida o sea exacto y entonces en Guatemala pues este nos fue súper bien es una ciudad súper linda pero uno tiene que tener cuidado por la seguridad este pero nunca me sentí como insegura o o mal o me va a pasar algo inclusive me llegaron a asaltar una vez fue ahí como mi asalto que fue súper cool este era un día feriado y entonces mi esposo se había ido Enrique se había ido a una convención argentina del trabajo y entonces nos acababan de mandar a alguien para la seguridad para que esté ahí con nosotros y yo vengo y le digo pues mañana es un día feriado no venga ¿para qué? entonces no fue el señor y al día siguiente a mí se me ocurrió que quería ir a comprar unos tamalitos para comer entonces dije bueno pues ¿quién quiere venir? y mis hijos eran más chiquitos y me dicen no yo voy y me traigo Emilio y Enrique que eran chiquitos en aquel entonces tenían como 18 años o un poco menos y los subo me voy me estaciono me bajo y era como un garage en la calle y cuando yo había ido que ya lo había conocido antes estaba abierto el portón y ahora el portón estaba cerrado entonces decía un letrero toque y le atendemos y yo ok entonces toco y en eso viene un señor de no sé dónde con un arma y viene y me dice la llave deme la llave que miedo entonces yo volteo el otro señor que venía con él se sube al carro que era una camioneta y estaban mis dos hijos en el carro y le dije sí sí le voy a dar las llaves pero primero voy a bajar a mis hijos del carro y entonces le digo a mis hijos hey Emilio Enrique vénganse sí sí y se bajan y los agarro a mis hijos de aquí en los hombros y le doy la llave al señor y me quedo ahí parada y entonces el señor me decía la cartera la cartera deme la cartera y yo traía como un bolso muy chiquito y y para mí la cartera es la billetera ¿verdad? entonces luego me explicaron que él lo que quería la cartera era la bolsa yo trataba de abrir aquí y y no podía sacar mi billetera porque él quería la cartera y la cartera en El Salvador en otros países es el monedero ¿verdad? y la bolsa creo que le llaman bolso que es otra de las cosas que uno va aprendiendo de cómo le dicen los nombres a las cosas ¿no? claro entonces pues yo como tenía mis hijos agarrados de los hombros pegada a la pared y trataba de sacar como mi cartera y no podía entonces el hombre gracias a Dios desistió se sube al carro y se van los dos y entonces toco otra vez y y me abren y entonces este entro y le digo fíjese que me acaban de asaltar ¿cómo señora? y yo pues sí me asaltaron y se va a mi carro no ¿cómo señora? pero está bien siéntese y yo ya me siento y en eso me habla Enrique mi marido y me dice hola yo ¿qué onda? y me dice oye no te habla ayer porque el cargador y no sé qué y yo ah sí no importa ¿dónde está? no vine a comprar unos tamalitos ah muy bien ¿y qué tal? ¿todo bien? y yo sí y los niños aquí están Emilio y Enrique conmigo ah muy bien y entonces ¿qué onda? no pues nada se llevaron el carro y yo ¿cómo? pues se llevaron el carro y yo sí se lo llevaron pues yo estaba hablando por teléfono y mis hijos aquí me dice te asaltaron y yo sí con arma una pistola y yo sí pero ¿cómo es posible? ¿dónde estás? y yo ah vine a los tamales la carmelita no Laura y ahorita te hablo y no para esto antes yo le hablé a mi amigo Ernesto y le digo Neto ¿qué onda Laura? y yo me acaban de asaltar ¿cómo? ¿a dónde? y yo pues aquí en los tamales me dicen métete ahí y ya voy para allá entonces primero le hablé a Neto y luego me entró la llamada de Enrique entonces yo ya estaba adentro y ya me habla la gente de seguridad y me habla no sé quién y al final ahí como que pues señora qué vergüenza y qué pena pero está bien le dije no sí sí estoy bien y le digo oiga pero yo venía a llevarme unos tamalitos ¿de qué tienen tamales? ah pues tengo a no sé qué pues dame los tamales que me los voy a llevar compré los tamales llegó mi amigo me fui con él nos fuimos quiero tener pactito dejamos a mis hijos ahí en en casa en su casa jugando con su hijito porque yo tenía que ir a hacer una declaración y un rollo pero bueno y ya al final todavía le digo oye yo iba a ir a cambiar unas cortinas porque me ven todos los vecinos y las cortinas quedaron cortas pues llévame a comprar otras me dice ¿cómo que qué quieres ir a comprar? y yo sí necesito comprar las cortinas pues así entonces mis hijos estaban muy bien ese día en la noche ya nada más llegó Emilio mi hijo mamá ¿quiénes son los robadores? y yo ay pues los robadores son unos señores que cuando les gusta algo y no son de ellos pues se los llevan se los llevan y pues yo sí ay y entonces el robador fue el que se llevó el carro y yo sí el robador se llevó el carro y se fue a jugar declarado mañana post-it por toda la casa actitud de Laura Emilia que no se te olvide actitud de Laura Emilia oye ¿cuántos años duraste en Guatemala? porque en Guatemala estuvimos cuatro años en Guatemala estuvimos cuatro años y y después de esos cuatro años pues llega la noticia de que nos vamos a mudar pero este cambio sí era diferente porque todavía mudarte de México a Guatemala pues es el mismo idioma es muy cerca la alimentación es muy similar la gente pues habla tu mismo idioma entonces son súper agradables etcétera y entonces llega Enrique y me dice pero él así también como con mapa ¿no? porque me dijo pues es que nos vamos a mudar a Letonia y yo le toqué ¿para qué? porque cuando estudias geografía en aquel entonces era la URF o sea todo eso era como Rusia y entonces ahora pues está dividido Estonia, Letonia y Lituania que son estos tres países bálticos y nosotros íbamos a ir al del medio que le decían el sándwich y íbamos a vivir en Riga este y entonces pues le mando un correo a mis amigas y a mi familia y les digo pues estoy lista pues estoy lista y la novedad es que nos vamos a mudar y estoy muy contenta y yo en aquel entonces me había invitado una de mis muy buenas amigas a jugar softball en su equipo de softball que tenían muchos años jugando y para mí fue como wow me invitaron a jugar a su equipo entonces cuando Enrique me dice le digo ay pues ya no voy a poder jugar softball pues a ver ahora qué haré ¿verdad? entonces pues nos fuimos a conocer dejé a mis hijos encargados y nos fuimos hasta allá a hacer ese viaje a conocer este lugar muy lindo que se llama en donde íbamos a estar viviendo se llamaba Riga y y pues la verdad con tan buena suerte también de haber conseguido un muy buen lugar en donde vivía este ahí fue diferente para decirle a mis hijos ya más o menos sabían lo que era como que te mudas y que tus juguetes y tus cosas se van a ir allá y todo pero era como llegar y decirles ay nos vamos a ir a un lugar donde hay nieve entonces para ellos era como nieve wow y hay como castillos y hay como estos lugares súper lindos de los cuentos y como por ahí le vendimos la idea ¿no? ¿y el idioma? pues ahí el idioma es letón que en realidad pues no vale la pena aprenderlo porque pues es un idioma que solo se habla ahí lo único de ahí que logré yo identificar es cuando había un grupo de personas comiendo cerca yo sabía si como es una comunidad como es un país que vivió por muchos años dominado que si por los alemanes que si luego llegaron los suecos y que luego volvieron a llegar los rusos y que luego no sé qué este se quedó ahí mucha gente y hablaban ruso alemán y letón más el letón o sea el letón se molestaba cuando los rusos hablaban ruso pero había mucho ruso ahí es un país como muy cercano y en aquel entonces una parte del tiempo fue Rusia todo entonces pues el idioma era letón pero yo llego a un punto en el que podía identificar ellos están hablando letón o ellos están hablando ruso no entendía qué decían pero sí sabía que ellos hablaban ruso y ellos hablaban letón y cómo eran y el sonido del lenguaje sí era bien diferente entonces pues cuando llegamos allá en aquel entonces yo tenía un Blackberry y con el Google Translate o no sé qué del Blackberry hicimos nuestro primer lista del súper eres de las mías yo también sacaba mi Google Translate y le decía léale aquí aquí sigue mira aquí no yo porque escribía y decía leche ¿cómo se dice leche? porque yo llegaba a la leche y había como muchos nombres y nada decía milk o late o no entonces buscamos leche piens no pues esa está la leche porque obviamente llegué a comprar kefir que allá toman el kefir como como agua y entonces así iba como poco a poco y igual cuando llegué a la escuela este me hice súper amiga de de la persona que me estuvo ayudando como relocator y hasta la fecha somos amigas y entonces ella en aquel entonces también tenía un hijo en la escuela pero ya mayor y estaban buscando una mamá que ayudara en el PTO que era el Parent Teacher Organization y en una reunión que fui pues a conocer y a ver qué hacían y me dice sí yo creo que la obra se puede postular y yo la volteé y le digo eres líder y yo Tony yo no aquí qué quieres que haga sí 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 me dice eso está diciembre y era agosto eso está en diciembre sí ella 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 quiere pero bueno en ese entonces la escuela de mis hijos la primera el primer campus era horrible horrible pero nunca les dije que era horrible o sea yo lo veía en mis adentros y yo decía sí eso está horrible pero los niños no ven eso entonces para qué los contaminaba yo con mis pensamientos era una escuela importante que acabas de decir porque ellos escuchan todo lo que nosotros decimos perdón que te haya interrumpido lo que nosotros decimos entonces pues sí no hay que contaminarlos y no falta el que me venga y te diga es que cómo te vas a estar mudando y tus hijos no van a tener sus amigos de toda la vida yo tengo mis amigas de toda la vida y yo pues es que ellos no saben lo que significa tener un amigo de toda la vida de toda la primaria entonces ¿por qué van a echar de menos eso si no lo conocen? entonces ¿verdad? así es y son cosas que también me lo han dicho pero hay gente que ¿cómo? o sea sus amigos de toda la vida de la primaria y secundaria del colegio santo petra piripipí no ¿cómo? y yo pues ¿cómo vas a echar de menos algo que no tienes que no conoces? claro ¿verdad? entonces no a mí eso no era algo que me que me limitara como a pensar que cómo voy a mudarme y a volverme a mudar y mis hijos no van a tener sus amigos de toda la vida pues no van a tener amigos de todo el mundo o sea van a tener amigos aquí y amigos allá y amigos allá y amigos acá te vamos a poner un altar aquí Laura Emilia y yo aquí oye pero lo importante quisiera yo saber ¿en cuántos países has vivido? pues mira fue en Estados Unidos en Boston bueno México este después en Letonia en Europa del Este después vivimos en Puerto Rico y ahorita estamos en Costa Rica wow rico y rica acá claro wow porque yo mira me he cambiado de casa y yo de casa no neta de aquí salgo saliendo otra Amelia porque de casa y digo ya no puedo no estoy harta ya no quiero más mudarme de casa pero tú de país o sea ¿cómo le haces? de país y de continente sí para mudarte con todas tus cosas porque por si yo en Minnesota decía no compraba nada de lo que a mí me gustaba porque son casas de renta todo lo voy a tener que tirar me voy a tener que deshacer de cosas comprábamos cosas usadas pero ¿cómo le haces tú? pues yo aparte pues yo estudié diseño interiores y me gusta mucho eso entonces a mí todo eso de la de de arreglar y ordenar y decorar pues me gusta mucho ¿no? entonces cuando veía que pues ya esto era como más tiempo y me mudaba o así entonces se empezaba a comprar piezas ya no veía como o sea ya no compraba esa sala del sillón de tres piezas el de dos piezas y el de una pieza no compraba como el sillón que más me gustaba y y no lo compraba específicamente para ese lugar porque en algún momento me iba a volver a ir de ahí entonces si yo compraba una mesita decía pues esta mesa ahorita me puede servir aquí pero si me mudo yo la puedo poner pues en un recibidor o a lo mejor como mesa lateral en no sé dónde o como viéndole la funcionalidad a esa pieza en en cuántos otros lugares yo tenía la oportunidad de acomodarlo y entonces me iba haciendo como de piezas o o de piezas lindas que sí me gustaban y entonces empezamos a invertir un poco ya después al principio no pero ya después como con algunas piezas más lindas que nos gustaban más que ya se iban a venir conmigo todo el tiempo pero cuando yo me mudé de Guatemala a Letonia pues yo sabía que el tamaño de la casa iba a variar porque Letonia pues era un país que había sido soviético pues que a lo mejor iba a vivir en un departamentito o en una casa chica no sé entonces yo lo que hice que otra vez tuve muy buena suerte y conseguí una casa muy linda que era como un garbanzo de la libra era una casa nueva y le dije al dueño oye me puedes prestar planos de tu casa entonces me llevé los planos amueble en plano y dije este mueble me cabe aquí y este aquí del cuarto de mis hijos tienen dos camas una cajonera un librero ok entonces decía esto es lo que me cabe y esto es lo que no me cabe lo que no me cabía que quería seguir guardando lo mandamos a un homenaje a México y hasta la fecha sigue ahí hoy pero otras cosas que eran así como accesorios y cosas que la verdad ya no me cabían o ya no me iba a llevar toda la gente que llegaba a despedirse de mí le regalaba algo decía oye yo sé que a ti siempre te gustaron estos mis floreros verdes llévatelos ten pero cómo me los voy a llevar llévatelos de verdad llévatelos yo no los voy a guardar no me caben no me sirven ahora y llévatelos y llegaba alguien más a despedirse y le decía llévatelos y le daba algo no es y entonces eso hice o sea mueble y dije esto es lo que sí me cabe esto es lo que sí me puedo llevar y y también obviamente me acuerdo estando en Letonia este no sé si si tú también empiezas a oír esto del third cultural kit que es el papá de una de una nacionalidad la mamá de otra ajá y el third cultural kit pues es este niño que tiene que habla tres idiomas porque el padre habla español la mamá habla alemán entre ellos hablan inglés y los niños terminan hablando inglés español y alemán verdad entonces había un mexicano casado con una alemana que se iban a mudar a la india y él tenía un mueble muy lindo como como chino color agua y me dice no es que nos vamos a mudar y ese mueble ya no lo quiero yo te lo compro y se lo compré y me fascina y hasta la fecha ha ido viajando conmigo y sí tengo mi garage muy embodegado hay cosas que no me caben en esta casa pero no me quiero todavía deshacer de ellas porque son piezas únicas que compré en algún momento y que en otro lugar lo puedo usar hay cosas que sí ya saco porque pues no pero pero veo así como como la pieza como este mueble hoy lo puedo poner aquí pero si me muda me puede servir para no sé qué o para y empezamos a invertir un poquito en algunos cuadros o en algunas cosas que pues esa es tu casa o sea tú te vas mudando con todo eso y eso es lo que hace parte de tu hogar ¿verdad? y qué importante eso precisamente porque era algo que yo no sentía o sea algo que a mí me faltaba como el sentir hacer mi casa mi hogar porque era sabía mentalmente que eran cosas que me tenía que deshacer que no las podía conservar aunque me gustaran mucho y en realidad yo llegué con una camionetita aquí cargando a California y eso fue lo único la licuadora yo creo que es lo más preciado que tengo ay creo que te estás congelando ay ya está te congelaste un poquitito sí ya estamos y y pues sí o sea el conservar tus piezas lo que a ti te gusta y era otra cosa que quería decir porque hay algunas empresas por decir en la de mi marido no pero de otra de otras amigas que tienen esa opción de que te mudan y te mudan con todas tus cosas te pagan este ya sea una cantidad y tú sabes qué haces o te pagan todo el la mudanza pues con todas tus cosas y eso es importante que también investiguen ustedes esposas entonces díganle a sus maridos que qué beneficios tienen ¿no? a dónde se van a mudar exacto sí todas esas todo ese apoyo que te brinda la empresa si te va a poner alguien de relocation si te van a poner alguien que va a ser solo un este una persona encargada solo de de bienes raíces porque había de los dos que solo bien raíces o que aparte te te apoya que tú le dices oye es que mi hija estudiaba ballet y llévame a algún lugar o recomiéndame un lugar donde pueda inscribirla a hacer ballet entonces por ejemplo en Letonia pues empecé a jugar tenis y me acuerdo era un bodegón horrible con una como multicancha que servía de basquetbol de voleibol de tenis y y de y de fútbol chiquito o sea estaba rayada de todas las medidas porque era una multicancha todas las actividades pues eran adentro porque hacía frío mucho tiempo o sea es un clima muy similar a la parte norte de Estados Unidos pero no te sale el sol o sea el sol salía cuando había unos menos 12 grados menos 15 grados ahí salía el sol y el demás pues era como un un hay iluminación pero no era un sol radiante como en otros países a veces Nueva York es muy soleado es muy frío pero muy soleado Chicago no sé Minnesota a lo mejor eran soleados este no era muy soleado entonces pues la actividad tenías que salir o sea ellos te decían en la escuela estamos a menos no sé cuántos grados mande a su hijo bien abrigado porque los niños van a salir 15 minutos aquí todos van a salir y lo y entonces vas rompiendo con todas esas creencias de si sale el niño se va a enfermar no el niño no se va a enfermar el niño tiene que salir porque aquí se va a asfixiar claro entonces tú veías los carritos con la mamá los viejitos salían o sea la gente salía al súper a hacer su vueltecita chiquita pero no era como cero grados y nadie sale de su casa y los niños así tapados hasta acá y se van a enfermar pues no porque era su su modus vivendi de ahí o sea si la gente no salía pues no salía nueve meses del año imagínate entonces decía mande a tu hijo bien abrigado porque los niños van a salir a jugar 15 minutos los más chiquitos en aquel entonces bueno Eugenio nació en Guatemala y me lo llevé de dos años los chiquitos sí no los sacaban porque eran chiquitos de dos años ellos sí decían no ellos aquí se van a quedar y los vamos a poner a jugar ahí a correr en el gimnasio y ya pero los grandes que eran pues primaria secundaria ellos los sacaban ellos salían y eso es algo muy importante porque yo también lo viví en Minnesota que yo llegué y llegué con el niño tapado así con miles de colchas y la gente me volteaba a ver así con cara de que ridícula y después y después vi que sacaban un bebé todos los días con una camiseta de tirantes a menos no sé cuántos grados a darle la vuelta así el paseo diario y yo decía es que ese niño se va a morir o sea ese niño se va a morir le va a dar una neumonía pero no o sea así como dices tú he comprobado que gracias a eso mis hijos no se enferman o sea el niño no se enferma sobrevive a cualquier clima sí y en todos lados era como este cuando el idioma pues tú llegabas y le decías you speak english y si te decían yes y más o menos ahí masticado o en el caso que era bien chistoso me tocó ¿cuándo vas a ir al súper y la señora de carnes frías te va a decir sí yes I speak english pues no era una señora de 70 años 60 años que atendía en las carnes frías o en la carnicería y yo you speak english yet y ni letón ruso yet y yo yo quería hacer una pierna de puerco quería hacer unas carnitas y me le digo oink oink y ella oink oink y me agarro aquí la pierna oink oink y yo pierna de puerco ¿verdad? aquí me pegaba oink oink y ella sí y yo sí y me decía ¿cuánto? y yo tú kilos porque kilos y era como tú kilos y me enseñaba así y yo ay sí eso es pierna de puerco y yo sí 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 bueno era como lo logré entonces es como ese quitarte ese miedo a que pues me pasó con me pasó un accidente que igual no podía hablar inglés y los doctores tuve un accidente y necesitaban saber qué era lo que me dolía o así y pues no se me ocurrió nada más que cantar la canción head, shoulder knees and toes knees and toes y así es como te las te las ingenian pues exacto y eso que tocas de la comida porque pues sí yo en Minnesota encontraba algunas cosas de aquí en California pues bueno está lleno de mexicanos ¿no? y de latinos ¿cómo le hacías para la comida latina? ¿cómo le hacías? pues casualmente mis vecinos eran venezolanos letones o sea hasta eso siempre sí fui bendecida con me conseguían maseca y hacía tortillas o me conseguían o había un supercito donde a veces conseguía algo de la costeña frijoles o jalapeños o alguna salsa o sea eso es más o menos con eso con eso lo hacía pero sí fue un cambio de alimentación tan diferente o sea dejabas de comer muchas otras cosas que comías y por ejemplo Enrique mi marido padecía una acidez terrible o sea yo tuve que meterle una caña una cuña como gigante en mi cama como las de bebés cuando nacen para que no les dé reflujo mandé a hacer una así que terminaba en nada y la pusimos adentro abajo así del colchón para que la cama se levantara porque era tan mal lo que le pasaba y cuando nos mudamos a Letonia con este cambio de alimentación y este cambio de comida se le quitó se le quitó o sea de tomar un meprasole todos los días y de sentirse mal y ya comía algo picante o algo irritante y decía ay a mí que me la garganta y me siento mal y me duele se le quitó porque dejábamos de comer tanto picante no conseguías lo mismo y modificabas nuevas comidas y ¿te le quitó? Entonces y después de ahí pues yo trataba ahí en Letonia de de meter igual a mis hijos en actividades y me sentía así como heroica que era como volteaba y decía ya es de noche y eran las 3 de la tarde y yo las 3 bueno pues vámonos a la clase de 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 ballet para Victoria y Emilio aprovechaba y Emilio lo dejaba en una clase de piano y pues como yo no me quería quedar ahí sin hacer nada porque la la maestra de piano no tenía donde uno quedarse porque era su casa pues investigué unas clases de flamenco y me fui a tomar clases entonces yo llegaba dejaba Victoria bye dejaba Emilio me iba manejando llegaba a mi clase siempre llegaba tarde porque venía a dejar a uno o al otro me cambiaba llegaba así bailaba y ya me voy y hasta que después del tiempo uno me dijo ¿por qué llegas así? te vas y yo es que tengo mis hijos y los dejo en clases y pues termina la clase y a veces me quiero quedar pero pues me van a estar esperando y tengo que ir por ellos o sea me sentía heroica estar haciendo eso cuando era de noche y no tenía ganas de hacer nada no te sentías eras heroica eras heroica somos somos vamos a empezar a vender la veladora la de Emilio para tener una buena con todos entonces pues eso hacía y en las mañanas algunos días me conseguí una maestra de tenis muy buena que la verdad es que yo me acuerdo haber llegado a la clase así como casi en llanto que no quería ir no quería hacer nada y la maestra ahí me aventaba la pelota ándale Laura déjale dale pégale ahí estabas ¿no? porque hay que moverse o sea no pues para deprimirme ahorita me meto en la cama y no salgo y ahí me quedé pero pues si uno tiene que manejar todo todo eso y ver lo que sí puedo hacer esto es lo que sí puedo hacer eso es algo que quería pedirte un consejo a todas las que incluyéndome a mí a todas las que este nos se van a mudar a todas las que bueno y si alguien quiere hacer una pregunta a bienvenidas y a todas las que se van a mudar ¿qué consejo este nos das aparte de todo lo que ya nos dijiste? pues ¿qué podría ser? se pueden hacer muchos consejos pero yo creo que que todas tenemos esa ese como esa como sabiduría interior que uno cree que no lo tiene pero sí lo tenemos y hazle caso a eso hazle caso a tu sabiduría que te va a decir vamos a estar bien estamos en donde tenemos que estar esto no va a ser para siempre pero pues yo decía esa palabra que me enseñaron mis amigas de Guatemala hay que apechugar hay que apechugar o sea a veces no es lo que más quisiera pero esto es lo que hay y si esto es lo que hay ¿qué puedo hacer con esto? para que me sienta bien para que mis hijos estén bien para que mi esposo esté bien porque si la mamá está bien todos están bien si la mamá no está bien el marido se cayó a la casa los hijos lloran y se quejan y la verdad es un pilar importante todas tenemos esa sabiduría todos tenemos ese feeling ese gut y a veces aunque digas híjole no sé qué hacer pues busca o busca ayuda o pregúntate a ti misma y si a veces dices ay es que me siento tan sola y no tengo a nadie háblale a una amiga aunque viva tres horas de diferencia no importa llámale habla con ella extrañas a alguien llámale necesitas algo pídelo o sea realmente yo a mis amigas las extrañaba y les llamaba extrañaba a mi papá a mis papás les llamaba este pero necesitas ayuda pídela o sea no somos superhéroes y si necesitamos algo pues hay que saber pedir en el pedir está el dar y y si dices no es que no tengo amigas pero a lo mejor tienes una pero tienes una tienes una amiga ya tienes algo ¿verdad? entonces o sea el principio a veces no va a ser lo más fácil pero pero no ese es no es tu estado final es tu estado inicial no va a ser permanente entonces siempre vamos a evolucionar siempre vamos a cambiar y eso es la única constante el cambio y si queremos siempre que todo sea igual pues vamos a sufrir porque la realidad es que no todo es igual entonces yo me hacía la idea pues ya estoy aquí que sí puedo hacer porque lo que no ya sé ya sé que no puedo ya sé que no puedo jugar softball porque en Eva ya sé que no puedo ir aquí ya sé pero que sí puedo hacer lo que sí puedo era esto aquello entonces cuando me postulé ahí de mamá de coordinadora entonces empecé a organizar eventos que dices ¿qué hace aquí la gente? pues entonces empecé a inventar actividades como ir a jugar boliche vamos a ver los partidos de hockey porque allá el hockey era como lo máximo y estaban los Dinamo Riga que eran los de ahí y empezamos a hacer actividades para ir todos nos integramos con las actividades de de los de la embajada americana que siempre ellos resuelven todo muy bien entonces siempre ten una buena amiga americana siempre ten una buena amiga que sabe hacer algo que a lo mejor tú no sepas no pasa nada entonces tú te apoyas en esa amiga muy buena cocinera pues le hablas y le pides la receta tú te apoyas en esa amiga que es muy buena para no sé para la computadora y necesitas algo pues le hablas entonces siempre trata de hacer una pequeña red de gente que te pueda apoyar y y si no búscala métete ahorita hay mucha este facilidad de contactar con gente tú te puedes meter en Facebook y poner mexicanas en Puerto Rico había un grupo sí de hecho yo así fue como conocía a mi amiga Carla precisamente mexicanas en el mundo exacto luego de ahí pues estuvimos estos cuatro años nos mudamos a Puerto Rico que era otra cosa totalmente diferente o sea yo me acuerdo después de Guatemala haber llegado a Letón y saludar a la gente de eso y ellos así como no 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 o sea aquí nos saludamos así verdad y y Puerto Rico pues es como la fiesta y a mí me daba risa porque después de cuatro años que estuve como muy estructurada en esta ciudad donde no podías manejar rápido y la gente era como muy ordenada muy organizada muy estructurada y así eran ellos ¿no? nada más perdón una pausa aquí si se corta voy a volver otra vez porque nos da solamente una hora Instagram pero no importa seguimos seguimos un ratito más si tú puedes con mucho gusto y entonces llego ahí a Puerto Rico y y este y era todo me daba risa porque le decía a mis amigas no puede ser o sea ibas al súper y era y llegaban o sea a donde sea a Walmart también y y tenía que ir al dentista y el dentista tenía la pantalla con el concierto de Marc Anthony o sea todo era todo era fiesta baile salsa y como que sí después de cuatro años de como modificar tu modus vivendus pues vuelves a a decir bueno pues ya estoy aquí en este otro lugar y esto es lo que aquí la gente hace ¿no? entonces este pues era cambio total o sea mis hijos iban con sweatpants y con chaqueta y como repollos con capas y aquí de repente solo eran shorts y un t-shirt para ir a la escuela este ya no necesitaban aquellas botas y chaquetas y pantalones de nieve ni nada de eso entonces este en Puerto Rico pues la vida era muy bien diferente teníamos una playa muy cerca entonces hicimos también muy buenos amigos y y tenías otras cosas que te ofrecía el lugar este entonces igual o sea de repente no me caía el 20 que decía es que estoy en una isla estás en una isla ¿verdad? y y pues a veces trataba de no pensar en eso porque si de repente uno dice es que estoy en una isla y si llega un huracán y si pasa esto y si pasa y si pero pues es algo que igual no puedes controlar entonces pues ¿para qué te vas a donde no a donde no puedes estar y vas a pelear con una realidad que no que no vas a ganar ay ya regresamos ya regresamos no estaba bien picada oigan es que está muy bueno esto ya regresamos otra vez si se cortó justo en el pero ya estamos aquí otra vez ahí voy ahí voy aquí está aquí a ver ahora sí ay no yo estoy insisto voy a ser una veladora que no voy a ser la bremilia no que préndela para tener buena actitud como la bremilia no hombre si no creas también la verdad es que mi cambio de 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 Letonia de Riga a Puerto Rico fue diferente fue muy peculiar nosotros nosotros ya teníamos planeado el verano y mi hijo mayor iba a ser una semana en una este en una actividad que se llamaba People to People iba a estar en Boston y nosotros íbamos a esperar unos días en Boston íbamos a ir otros días a Nueva York en lo que él pasaba esa semana y luego teníamos pensado ir casualmente a Costa Rica de viaje y teníamos como todo eso planeado y en eso pues le dicen Enrique ya te vas a mudar y y fue así como un cambio rápido mis hijos no pudieron terminar la escuela diciéndole adiós a sus amigos porque pasó la vacación o sea salieron de vacaciones y después nos dijeron entonces ya ya no podía regresar como a la escuela decir ya nos mudamos y que les vaya bien no ya no entonces pero igual yo trataba de no hacer un drama de eso de ay pobrecito no se despidieron y entonces pues les les traté de hacer como algunas actividades con sus amigos en la casa para que tuvieran ese esa oportunidad de cerrar ese ciclo y de despedirse de ellos y me acuerdo perfecto que Victoria mi hija cumple años en julio pobrecita porque siempre la gente está de vacaciones ¿no? y entonces ese día llegaba la mudanza porque ya eran cosas que se planeaban que ya no podías modificar porque la mudanza tenía yo tengo espacio este día como diciendo si quiere bien y si no yo no podía ponerle decir no fíjese ese día cumple años mi hija no el siguiente pues era la fecha que te daban ¿no? pues yo le había hecho una fiestecita a Victoria con sus amiguitos anterior unos días antes y ese día pues como tradicionalmente siempre tenemos un pastel y le cantamos las mañanitas entonces le cantamos su pastel y apagó las velitas y todo perfecto y llegan tocan los de la mudanza y yo cinco minutos terminamos de comer pastel Victoria felicidades que te la pasé súper bien ok ahí viene la mudanza vámonos estoy muy impresionada en realidad y qué bonita actitud y qué fuerza porque todos los cambios y el manejar con tus hijos todo esto de cada cuatro años se tienen que mudar es admirable yo creo que del día de hoy he aprendido un montón qué linda ¿no? todos siempre aprendemos y somos un reflejo así que mucho hay en ti también tú también tienes esa fortaleza este porque sí cuando uno tiene como los niños chiquitos es difícil y ahorita los míos pues ya crecieron pero a mí lo que yo el coco wash que me hacía cuando no tenía ayuda y estaba cansada o chin se fue la muchacha o no conseguí niñera o pues yo sola me decía este trabajo es mío y mis hijos son míos y esto es lo que yo tengo que hacer ¿verdad? es como si llegara mi marido y me dijera pues yo estoy cansado entonces ya no quiero hacer el trabajo y y no tengo que ir a la oficina y yo me hubiera quedado como que ¿cómo que no quieres ir a la oficina? ¿cómo que estás cansado? ¿verdad? entonces yo decía bueno el trabajo los niños son míos son mis hijos es mi trabajo y esto es lo que tengo que hacer y lo hacía ¿no? pero sí a veces te sientes como cansada y y dices qué pesado pero pero igual siempre todo sale o sea siempre todo iba saliendo y una cosa te llevaba a la otra este y entonces pues esa fecha mi mamá ya estaba mis papás ahora ya los dos ya fallecieron ya están siempre están pero desde otro lugar digamos ¿no? entonces mi mamá ya tenía una enfermedad continua por varios años y siempre estaba con esta cosa cada vez que iba a Monterrey y la veía y pues me despedía de ella porque yo no sabía si era la última vez que la veía o no y y siempre pues era muy obvio que si le pasaba algo a mi mamá viviendo yo en Letonia no iba a llegar porque era un día de viaje completo 24 horas de puerta a puerta entonces siempre tenía como este pensamiento que pues cuando la veía la insultaba y me despedía de ella y pues ya entonces cuando nos vamos a mudar y que vamos a hacer esto y no sé qué entonces vimos varios escenarios de decir ok hacemos el plan que teníamos ya de esta vacación con este viaje y este programa que va a ir mi hijo aquí y nosotros íbamos a estar estos días esperándolo y y luego hacemos esto o empate y regresamos a hacer la mudanza o hacemos la mudanza antes y todo lo demás entonces eran como los escenarios así que le evaluábamos que a veces pues esos escenarios los tienes que evaluar por el bien común de toda tu familia y que será lo mejor y mejor para los niños y mejor para todos y bueno entonces dijimos no pues ya tenemos que empacar ya porque la opción de regresar ya no era viable porque en cierta fecha Enrique ya tenía que estar en Puerto Rico entonces fue así como vámonos y en el inter del viaje muere mi mamá entonces pues no no logré estar en el velorio no logré estar ahí y y no solo no todo es arroz sobre hojuelas o sea las sufres y y aún así pues dije bueno lloraba yo me tenía que subir al avión y le decía es que yo me quiero ir a Monterrey y me acuerdo que era un 3 de agosto y llegué y le dije es que consígame un vuelo que mi mamá y no sé qué me dice señora usted no va a poder llegar a Monterrey ni hoy ni mañana ni pasado porque hay una tormenta no sé dónde hay cancelaciones de vuelos es 3 de agosto está todo sobrevendido y guau guau y no puede o sea no había manera entonces este con todo esto nos íbamos a ir a Puerto Rico no había conseguido casa no había conseguido colegio entonces estuve como en el limbo ahí sin mamá sin casa sin colegio así no ya pasa todo esto mis hermanos me dicen Laura pues es una circunstancia ni modo así te tocó vamos a incinerar a mi mamá y después vienes y ya hacemos una misa con las cenizas y ya tú haces también ese cierras ese ciclo y ritual y ya ¿verdad? entonces hicimos eso y ya todo estaba con fechas entonces estuve dos días hicimos eso y vámonos tenemos que ir a Puerto Rico y nos fuimos entonces pues ahí todas todavía estábamos como que con la escuela que sí que no finalmente ya lo conseguimos porque en ese entonces que nos avisaron la escuela estaba de vacaciones y no había gente administrativa que te pudiera atender bueno finalmente ya buscamos la escuela y todo muy bien pero seguíamos en el hotel y mientras yo iba y buscaba casa porque no teníamos todavía casa cuando en las otras experiencias ya la casa ya la tenía ya sabía dónde iba a llegar ya me quedaba como tranquila mis muebles van a llegar y todo pero no siempre todo es así entonces en este caso fue diferente y no era todo tan la alfombra y la mesa puesta y todo bien hecho entonces son estas otras cosas que igual te vuelves a adaptar a readaptar y como dice este escrito de darwin que dice no es la especie más fuerte la que sobrevive al cambio digo la que siempre sobrevive sino la que mejor se adapta al cambio eso y también pues gracias por compartirnos tu historia con lo que pasó con tu mamá digo es algo que yo he aprendido aquí a valorar a mi mamá y a mis familiares y a que cuando viajo ahí hasta voy a empezar a llorar que cuando viajo a México en realidad y es que siempre me regreso y ya me van a hacer las lágrimas siempre me regreso y me regreso precisamente con eso de que no sé si los voy a volver a ver o no entonces cuando estoy con ellos trato de pasar momentos de calidad momentos agradables momentos lindos porque así es o sea simplemente es algo que puede llegar a ocurrir y no sabes en qué momento va a ocurrir y es mejor quedarse en control exacto y quedarse uno bien lindo en armonía y ahora sí que mi mamá cuando me decía vas a entender exacto entendí todo y la trato de llamar todos los días y estar al pendiente de ella todos los días y de todos mis familiares pues porque es algo que uno valora mucho cuando se mueve de país la familia y esa actitud Amelia pues te ha ayudado pero imagínate que yo también me topaba con gente que decía yo así estoy bien yo no quiero más conocer más gente a mí no me invites a conocer ese grupo que me dices porque yo como luego me voy a mudar voy a sentirme muy mal de ya no tenerlas entonces prefería tener menos amistades para no sufrir cuando se iba que tenerlas y yo what? ¿cómo? o sea pero pues pensamientos hay miles y así pensaba había gente que eso prefería decía no yo ya no quiero juntarme más con más gente yo así estoy bien porque me voy a mudar y eso de estarte despidiendo y qué pena que ya no voy a ver a ellos o sea yo lo veía como un ganar-ganar o sea voy a ir a conocer más gente a tener más amigos y y pues pues si me voy a ir pues me voy a ir pero igual no voy a dejar de ser su amigo solo porque no lo voy a ver porque mis amigas no las veo en ocho meses y no dejo de ser su amiga no me dejan de querer yo no las dejo de querer estamos ahí y nos mandamos mensajitos y nos escribimos pero pero hay algo más allá que te une que que solo a veces ese contacto de verte ahí ¿no? claro y es bueno alguien que una vez me dijo alguien tú vas a ir viendo con el tiempo quiénes se bajan del barco y quién en realidad siempre se quedan en el barco o sea los que son tus amigos o sea aunque no hables de todo el tiempo o no se vean a cada rato siempre van a estar ahí y tus amigos se mudan contigo o sea se van contigo sí yo les digo no ya se fregaron porque ya eres mi amigo ya algo estás para esas que me conocen sí saben que soy ahí cuchillito de palo mi amor y bueno no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en estos momentos así que empiecen a a decir sus preguntas aquí todo hace rato estaba viendo leyendo los comentarios y todo el mundo estaba no lauremilia ya se va a quedar aquí y te quedaron con lauremilia qué bonito que seas una persona así tan 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 querida y con tu carácter en verdad no qué linda bueno yo les quiero decir que Amelia es un estuche de monerías porque ustedes no saben que ella hace estas cosas preciosas de crochet que esta ella me la hizo divina así fue bueno te conocí porque pues eres amiga de mi mamá y después tuve contacto contigo gracias a que me compraste algunas piezas de de crochet sí me hiciste un nacimiento muchísimas gracias exacto yo te la mandé con mucho cariño todo un estuche de monerías la chica esta dice dicen dile a lauremilia que si quieres ser mi amiga sí alguien más tiene alguna pregunta ya ya con temas así organizacionales yo lo que empecé a hacer es que viajaba hacía así como unos no como este pero tipo algo así y y le ponía un un tape con el nombre de cada uno de mis hijos y ahí guardaba todos sus papeles más importantes porque te vas mudando y vas adquiriendo otros papeles y y vas teniendo otra cartilla de vacunación y vas necesitando vacunas diferentes porque la vacuna que yo tenía aquí en Letonia le tenía que poner una vacuna para el pico vac que es esta como una garrapata y y se la tenía que poner entonces me daban otra cartilla de vacunación entonces yo siempre me organizaba a cada uno de mis hijos y eso me lo llevaba conmigo o sea esos papeles de acta de nacimiento y y cosas importantes y cosas de la escuela y actas de bautizo y de whatever lo que era más importante de ellos lo traía conmigo o sea eso no lo dejaba en la mudanza porque si algo se pierde pues se va a perder nunca sabes entonces cosas así como de de cosas importantes entonces empecé a hacer eh esos archivos de cada uno importante con todas sus cosas y sus diplomas y sus calificaciones y actas de nacimiento y acta de no sé dónde y el permiso de residencia de no sé qué y los papeles de quién sabe qué y todo 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 lo tenía así como guardado y eso lo llevaba conmigo en un carvillón o sea no lo mandaba en la mudanza pues sí porque luego si se te pierde algún documento me imagino que es todo un show bueno aquí hoy recurres a la embajada mexicana en algunas ocasiones pero hay otras que sí hemos tenido que mandar traer y pagar paquetería para que llegue el papel sí exactamente y pues nada a todas estas chicas de esta comunidad y todas estas amigas que están por ahí conectadas pues muchas gracias por por acompañarme todos estos años por acompañarnos hoy con Amelia en este bello espacio de la mamá foránea y que hagamos comunidad que nos apoyemos unas con otras que si ella hace una cosa y ella emprendió este otro proyecto y ella da clases y esta hace cosas pues buscar siempre el bien común de todas porque al final siempre necesitamos de alguien o sea siempre vas a necesitar de alguien cuando te mudas vas a necesitar aquella persona que te escuche aunque a veces dices no la conozco muy bien pero pues no importa hoy le tocó que platicamos y me ayudó y otro día este va a ser otra persona entonces siempre estar abiertas a todas esas posibilidades a que no nos dé pena pedir ayuda a que no nos dé pena no saber hacer las cosas de entrada porque no no todo tiene un un este un instructivo no hay un instructivo así para la vida y poco a poco uno va este pudiendo hacer las cosas paso a pasito y una cosa te va a llevar a la otra y en este lugar vas a adquirir estas herramientas y vas a tener estas posibilidades y eso te va a llevar a ir avanzando y a ir haciendo otras cosas diferentes que al final yo nunca pensé que a lo mejor iba a vivir en diferentes países iba a tener tantos amigos pues no no sabía que esto era para mí pero este así fue y lo aprecio estoy muy agradecida con la vida por esta oportunidad y este y a seguir así pues apoyándonos yo prontamente también espero sacar un proyectito que está mi amiga Elin empujándome a que les diga pero eso era lo que te quería decir yo también lo leí y dije cuéntanos que estás aprendiendo en este momento pues nada yo traía esta inquietud porque también estoy estudiando con Alejandra Llamas en el Instituto MMK este y aunado eso aunado a eso con 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 estas experiencias adquiridas que les he estado platicando hoy y y con todo esto tan enriquecedor que me ha pasado es una herramienta pues para mí muy valiosa y que también puede ser para compartir con alguien más y hacer sesiones uno a uno en el tema que necesites ya sea de mudanza de adaptación de tristeza de felicidad de compartir y y es una este un proyecto en donde buscamos todas las posibilidades que que es eso más o menos o sea todas esas posibilidades que hay ahí afuera y a veces no las vemos porque si yo me hubiera quedado con lo primero que me dijeron hace 20 años en el 97 vas a ser la viuda de Harvard vas a pasarla muy mal y si me hubiera quedado con esa idea pues a lo mejor si la hubiera pasado muy mal y siempre la hubiera pasado muy mal pero yo no hice caso a eso no me identifiqué y dije pues yo porque voy a ser la viuda de Harvard yo no yo no venía aquí a ser la viuda de nadie yo me acabo de casar es eso y si mi marido se quemaba las pestañas pero yo siempre buscaba esa otra oportunidad donde podíamos hacer algo donde podía aprender algo ir y convivir con alguien y y como dicen en Guate que no tenga pena que no te dé pena oye y dinos si alguien está interesado sobre MMK y todo lo que nos estás contando sobre tu proyecto en dónde te pueden comunicar o sea dónde te pueden contactar dinos tus redes sociales donde la gente te puede agregar en mi o sea en mi Instagram que ese se va a modificar después un poco cuando arranque ya viene el proyecto pero siempre está en las redes sociales MMK lo pueden buscar como Instituto MMK o MMK Costa Rica MMK Guatemala y ahí siempre hay información de cursos charlas todas estas herramientas que 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 gran parte de de lo que he construido ahora es es gracias a a esas enseñanzas también o sea mucho fue ese instinto que que hice las cosas como con instinto pero hasta cierto punto dije pues qué buena onda tener un buen instinto pero claramente lo que estoy haciendo ya no me está funcionando entonces ahí es muy válido hacer ese alto y decir esto que estoy haciendo con mis hijos ya no me está funcionando y y esto que hacía pues ya no veía que me que me diera ese valor agregado ese como como ese otro saltito que venía dando cuando hacía alguna otra cosa diferente porque sí sentí un cambio con mis hijos cuando salieron de de Letonia y llegamos a Puerto Rico sentí que dejé niños y llegaron adolescentes entonces de repente era como ay ya no son niños ya son adolescentes y ahí es donde te queremos invitar en otro en otro en otro episodio de la mamá foránea pero te queremos invitar información que cura ya como MMK y hablando sobre eso también sí porque cuando me funcionaba mucho nosotros éramos muy estrictos con los niños y tenía no sé o sea buscaba siempre ser muy estructurado porque eso me funcionaba pero los niños van creciendo y entonces tienes que cambiar la estructura y lo estricto por la negociación y eso a través del tiempo lo vas aprendiendo porque ya no puedes con un teenager estarle diciendo esto vamos a hacer porque soy tu mamá no ya no funciona entonces fue ahí cuando yo dije esto que estoy haciendo ya no me está funcionando y seguir con esta con estas creencias o con esta metodología que usaba que me funcionó en su momento y yo veía que ya no entonces yo dije necesito más herramientas entonces fue ahí donde empecé a buscar y empecé a escuchar yo me acuerdo en la fila del colegio en Puerto Rico escuchaba todos los podcasts de Alejandra Llamas todo lo escuchaba mientras decía la fila del colegio y luego cuando me mudo de Puerto Rico a Costa Rica pues ya tenía como esa intención de querer estudiar algo o hacer algo pero siempre sentía que estaba como tan remota que cuando alguien decía un presencial pues casi siempre presencial era en un lugar y yo tenía cuatro hijos yo no tenía como dejarlos una semana para irme a hacer un presencial a Miami o a Ciudad de México porque yo vivía o en Letonia o en Puerto Rico pero ahora con la bendita tecnología ya eso lo puedes hacer eso es maravilloso y así es como Carla y yo nos conocimos gracias a la tecnología porque yo no la conozco en persona y en realidad es que estamos en contacto todos los días todo el día y estamos apoyándonos mutuamente aquí dice alguien ¿qué tanto espacio de opinión le das a tus hijos referente a las mudanzas? pues te puedo decir lo que me pasó con mi hijo mayor cuando las que están relacionadas con los grados así americanos o sea mi hijo terminó onceavo y llega Enrique su papá y le dice mi hijo pues fíjate que nos vamos a mudar a Costa Rica y mi hijo mayor que es así como muy propio y el mayor en serio dice así tal cual las lágrimas le ruedan en la cara y le dice papá ¿cómo me estás haciendo esto? o sea ¿tú quieres que yo me mude en mi senior year con una bola de desconocidos? ¿cómo? o sea ¿neta? ¿esto me estás haciendo? y le dice hijo yo no lo tomes personal no te puedo dejar aquí eres menor de edad no es como que aquí te quedas tú te gradúas nosotros nos vamos yo no tengo el control de esto y esto así es y tú sabes pero vamos a que conozcas vamos a que veas y y y ahí es cuando ya ese vas a ir a esta escuela mijito y aquí va a ser y aquí va a estar y esto es lo que vas a hacer y esto es lo que te funciona porque son chiquitos y pues ya ¿no? pero entonces este pues con esa pena que él decía ¿cómo? ¿cómo? o sea yo voy a ser senior y mi último año que es lo máximo y mi grabación y todo lo voy a ir a hacer con uno con una bola desconocidos como que ¿qué estás pensando? y muy válido su sentimiento ¿no? claro entonces pues nos vinimos a a conocer y ya cuando estaban más grandes pues ya los trajimos porque ya ellos necesitaban hacer exámenes cuando eran más chiquitos pues no simplemente llegaban al kinder llegaban a la primaria cambiabas y ahora sí necesitaban estar presentes y hacer unos exámenes y verlos y así entonces llegamos al colegio y y este y me acuerdo ese día la consular es una es una maestra de Puerto Rico casualmente viviendo aquí en Costa Rica y pues él ya sabía que venía esta familia de mexicanos que vivían en Puerto Rico y y ella es como de este tamaño y mi hijo como de este tamaño y llega y dice Enrique bienvenido que viviste en Puerto Rico y yo puertorriqueña y como que ahí fue su primer contacto con la consular del colegio y la verdad es que es muy buena muy pilas o sea te resuelve todo entonces le decía mira Enrique estos van a ser tus clases esto es lo que vas a hacer esto te va a ayudar y para tus aplicaciones y no sé qué porque ya empezaba todo su proceso de aplicaciones para la universidad pues al final él salió súper contento y le dijo pues papá sí este esto está muy bien la la consular es súper pilas y está muy bien sí vengámonos hasta la fecha sus bros así sus amigos ahorita más ha llegado son sus amigos que hizo en un año aquí en Costa Rica más que los que tuvo tres años en en Puerto Rico o sea sí hizo amistades de hecho ha visto a unos cuantos ahora que está en la universidad que casualmente el de Puerto Rico quedó cerca y se vio y el otro día fue a su dorm y siguen con esa relación pero pero sí sus muy amigos son los que hizo el último año ahorita cuando estuvo acá entonces pues qué tanto le quieres dar a tus hijos pues qué tanto tú les quieres dar hasta dónde te agachas hasta dónde te ven los calzones o sea tú quieres dar feria de más pues das feria de más tú quieres decir pues esto es hasta aquí y si tienes más preguntas pues pregúntame más pero pero no sé a veces no hay más que decir porque porque tú es que como quiera nos vamos a mudar claro pues qué lindo muchísimas gracias este por haber estado con nosotras muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste yo ya me voy super anotada y no qué linda muchísimas gracias yo la verdad no sé si alguna otra pregunta que tengan por ahí que ya nos extendimos como bastante gracias a todas las que estuvieron ahí escuchando y escuchando no gracias a ti por compartirnos tu historia en verdad mil mil gracias todos están poniendo ahí súper corazoncitos te quiero ay mi hermana mi concuña mis sobrinas y todas las que anden por ahí mis amigas mi otra maestra todos claro ay no están muchas de mis amigas expatriadas ahí está por ahí mis Colombia otra gente de Monterrey es que no podía ver esto porque si no hablaba o no yo también estoy a veces me tengo que acercar así para poder leer porque luego no alcanzo a ver pues muchísimas gracias Laura Emilia en verdad nos encantaría tenerte de vuelta pero hablando sobre otros temas es muy admirable todo lo que haces tu actitud estoy enamorada de tu actitud y yo a la tuya bueno ya ando con todavía me falta seguimos aprendiendo no pero eres así bien salsera y haces cosas ah si me fascina super cool y pues bueno espero que no yo no espero claro que todas aprendimos algo el día de hoy de ti no con mucho gusto y si luego tus mamás foráneas te escriben de algo más que quieran como hablar más sobre esa cosa que tengan alguna inquietud pues con muchísimo gusto yo feliz de compartir este espacio contigo y este y pues muchas gracias gracias a todas las que estuvieron este ratito acompañándonos y pues pura vida ay pues te mandamos un abrazo mi amiga Carla desde México porque ella se quedó le tocó estar en este momento allá y yo pues de acá desde California y pues buenas noches buenos días buenas a todos donde quiera que estén cuídense muchísimas gracias gracias amiguita Amelia nos vemos nos vemos y manténganse a salvo cuídense